La Orquesta de Niños, Pedro Aguirre Cerda de La Serena, se formó en el año 2007 para potenciar el trabajo grupal realizado en esta escuela artística. Durante los primeros años de formación se conformó con algunos instrumentos populares y clásicos. El paso del tiempo se ha destacado por realizar varios conciertos en la región de Coquimbo, así como también en otras zonas del país. Esta vez participaron de un concierto al aire libre en el frontis de la Intendencia por la Copa América. Los niños y jóvenes interpretaron por más de 20 minutos algunos clásicos de la música chilena, con una atenta mirada del público y turistas que valoró que el arte se entregue en los espacios públicos.